Cómo se abrirá? Qué loco está esto De hecho... O también hay que cortar para arriba No, no creo No creo, aquí no se una pues Esto se tendría que levantar Esto para arriba, no? Ahí está, ahí está Siento acá ya Ya fui por mi adaptador y ya Esto del motor Para el teléfono Eso es lo más peor es esto también Ese es un transmisor, verdad? Un transmisor, de hecho esta madre está bien claro Ah, sí? Sí Y ese para qué? Para transmitir el video a tu teléfono? Y se me agarra a un kilómetro En serio? O sea que yo puedo tener tu teléfono aquí Y tú estés allá Imagínate que pudieras controlar también los movimientos en tu teléfono No, según puedes No, según puedes Como darle El seguimiento ¿Así? Ajá ¿Cómo está? Ah, ok, ok Y el este ¿Cómo se llama? El René El René se llama para su rancho ¿Te quedaste solo? ¿Ya comiste? Ya Ya estoy Sí Sí, por tanto desperto desde las seis de la mañana ¿Tienen por tus clases? Por las clases ¿No tienes tarea? No Un poquito Ah, y viene una mochilita bien tarda Ajá, trae su estuche y todo El día de la fiesta toca de todo tomar fotos Fotos de que tú eres el videógrafo Profesional Ajá, profesional Ajá, ajá Como dijera una ex Es que una vez Ella Ella decía que hacía muchos trabajos Y que no sé qué Y que no sé cuándo Presumía un montón Y le dije Mándame uno de tus trabajos Lo quiero ver Y porque yo ya le había enviado uno antes Me dijo Me mandas otro trabajo Es que quiero ver cómo te quedo Y que no sé qué Y ya le envié mi trabajo Y le dije Oye tú mándame uno Y eso que éramos novios Le dije que me enviara uno Y dijo No, lo que pasa es que mis trabajos Tienen derechos de De autor Y no lo puedo compartir con cualquier persona Créeme que quisiera compartirlo contigo Pero no, no, no pudiera Todos mis trabajos Así me dijo Me dijiste Cállate pinche mamona Tú ni siquiera Puedes hacer nada así Entre mí Ajá Entonces así Lo vamos a hacer con nuestros clientes O sea, nos vamos a tomar la foto Con el estabilizador Pero no vas a subir el video No vas a subir el video ¿Por qué? Les voy a decir este Pues este es nuestro equipo Con el que trabajamos Si nos quiere contratar Tu morro dices ¿Qué trabajo hacía? Ah, trabajaba en el Hacía mapas Trabajaba para Inegi Algo así Y este Pues así lo vamos a hacer Este es el equipo con el que trabajamos Pero los videos no se los podemos mostrar No, no Por privacidad Por derechas de autor No, pues viene todo completo No, pues viene todo completo Uno en diez mil pesados Que he visto en varios videos Que suben a una cuenta de fotógrafos Ajá Que esta madre de repente se lo que gira así A ver, porque este es el sillón Este nomás Ajá, web y el S No Porque estaba el S2 Me parece Abre este Abre este Vamos a abrir todas las cajas Ya Ya estoy creciendo con mi cuenta de reseña Ya tengo cuatro suscriptores ¿Cuál es? No, no, no Se llama Memento Mori Me dijo Para que me digas Si puedes ir a acompañarme a mis planes para reservar Pero no sabía si yo tenía que pagar mi comida O él no lo iba a pagar No, uno lo paga Sí, uno lo paga No es lo malo No hay lugares caros ese, wey Ajá Órale, Luis, no sé qué Va a estar bien calones Está bien pesado Este es para el celular, ¿no? Mira, chécate el peso Ajá Órale, sí es de buena calidad Se siente la calidad Se siente la calidad Este es del teléfono, creo, ¿verdad? Ajá, pues sí Sí, se siente la calidad de Esto, pero Este es de este Y este Y me dijo que si quería ir Le dije que no Esto que Si lo podemos Sí, ábrelo así nomás Ajá Le dijiste que no Yo tampoco fui, pero No quería gastar Y casi, casi Un día le voy a decir Todo ese dinero que tú gastas Para ir a comer Para ir a fiestas Para presumir algo que no eres Mejor dáselo al Sam Para que te tomen unas rotas Para que te compren un buen lente Porque él 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 te va Te va a levantar Seguidores Para levantar seguidores Sí, porque es un codo Para los amigos, ¿no? O sea, para Sí Por ejemplo Por ejemplo No, la otra vez Le prestó 500 Le prestó 500 A René Ajá Y la otra semana Ya le andaba cobrando Y a lo mejor Por eso es que tiene dinero Porque no Porque es codo Ajá Pero Hace cuenta que O sea, no creo que tenga tanto pues A lo mejor sí tiene Pero no tanto Lo que hace más es Como que Presumires en sus redes sociales, ¿no? Pero al final de cuentas Esta madre no te sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada No, y lo chistoso es que Hace cuenta Por ejemplo, subió una foto Y está ahí Ah, otro like, otro like Ya tengo otro like Ya tengo Sí, ¿no? Está enfermo Se está enfermando Sí, está mal eso de las redes sociales Lo bueno es que nosotros Oh, ese es el motor de enfoque Es el motorcito de enfoque Sí, se siente bastante la calidad A ver, fónselo ahí ¿Crees que se puede enfocar con ese? O no Con tu cámara Con este lente del 50 que tienes Sí O crees que le cueste No, ¿verdad? Porque este es de la apertura, ¿no? Este es de enfoque Este es de enfoque Ah, no, sí puede A ver Porque yo pensé que iba a tener que estar acá atrás Pero no, sí puede Bueno, de hecho yo creo que no se acopla este No, pero creo que trae una cintita Ah, trae cintitos Ajá No, no se acopla este Esperemos que traiga la cinta Porque es la que va a hacer el paro, ¿no? Para... 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 Tiene acá Ah, sí, aquí está Ahí está la cinta Esa vez Cuando compré mi primer estabilizador Esa vez sí lo compré Al... Al condado Este lo compré a crédito Ajá Eh... Quería comprar el motor En ese tiempo costaba bien caro ese pinche motor Todavía sigue costando caro Como cuatro mil, cinco mil pesos costaba Neta Ajá No, de hecho Este Está en dos mil Sí No, no estaba más caro antes Cuando recién salió Se me dice que... Sí, Jun fue la marca que lanzó esto primero Ajá Ajá Lo que estaba viendo en un video es que... Esta madre llega a este hogar ¿Ah, sí? Y lo corta Oh, oh, oh A ver si vamos a poder cortarlo Pues si se puede, pues lo corta Si no te ayudas, pues cortalo No, igual de hecho Ah, mira, aquí viene otra cajita todavía Son los tornillos Estos, me gusta que Estos no, esto para algo Va a deservar también Las, ¿cómo se llaman? Hay unas bolsitas que traen así como Como Esas para absorber humedad, esas me las quedo Y las guardo ahí Donde les guardo la cámara, porque ves que hay mucha humedad Aquí Esos, quédatelas si quieres Ese es un cargador Son esos cablecitos Del cargador Son varios, miren, aquí son puros cables Está bien peor Son cinco Cables aquí Y el tornillo A ver, éste, ábrelo a ver qué tan Pro, éste está bien pesado, mira Entonces imagínate cómo va a estar De pesado el estabilizado Y con la cámara, porque la cámara no está No Te voy a tener que pagar el, ¿cómo se llama? El El No, el ¿Cómo se llama el que da masajes? El El Fisioterapeuta Ah, fíjate Sí, ¿te acuerdas que llegó a uno en la casa ahí que me daba masajes a mí? ¿El Luis Enrique? ¿O nunca supiste? ¿El señor ese, el mijito? No, 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 aparte No, no, no Aparte ¿Ves qué pasó a tu cariño? Estás quemando No, güey, aquí el señor, ¿cómo se llama este? El que se ponía los shorts así todos viejitos ¿A poco daba masajes también? Sí, daba masajes Ah, no sabía No, este, uno que le daba masajes al Estás quemando A este muchacho, el que no podía ver, ¿cómo se llama? No, a él no le daba masajes, ¿a quién le daba masajes? No, pero no en inglés A un güey, uno Uno medio chino que Que caminabas y tocaba siempre por el pasillo Ah A ese güey le daba masajes Ajá, a ese güey le daba masajes Y yo pregunté que cuánto cobraba Y que si me podía dar a mí también Porque a veces me estresaba un montón Sí